mami ideas hola de nuevo hoy tenemos esta actividad de bricolaje nuevamente con cemento para terminar nuestra serie de bricolaje o manualidades con cemento voy a utilizar estos frascos que iban para la basura para hacer unos moldes lo primero que voy a hacer es recortar en las botellas al tamaño que yo quiero porque esta botella está muy alta para hacer un dispensador de jabón líquido yo no tenía otra si tú tienes una es mucho más fácil cambiar el tapón con este tapón que venía en una botella de champú que es esta esta botella de champú también la voy a cortar a un tamaño para que todas me queden de la misma altura una vez listos nuestros frascos ya podemos preparar nuestra mezcla de cemento utilizar el cemento blanco ya saben que siempre utilizo dos partes de marmolina o arena blanca por una parte de cemento blanco lo mismo se hace si tuviera cemento gris sería una parte de cemento gris por dos partes de arena una vez combinada nuestra marmolina con el cemento blanco apartaremos una parte mínima a la que le vamos a agregar colorante para concreto este que estoy utilizando es en polvo hay uno que es líquido y lo voy a combinar cuando esté bien mezclado el colorante con la combinación anterior comenzaré a agregar agua poco a poco hasta que se convierte en una mezcla cremosa nunca olvides colocarte la mascarilla porque cuando estamos utilizando estos polvos es mejor estar bien protegido mascarilla y un guante para proteger tus manos ahora lo que haremos es hacer nuestra mezcla blanca y le agregaremos agua hasta ver que nuestra mezcla se ha vuelto cremosa y nos quedará así una vez que hayamos logrado esta mezcla entonces le pondremos la mezcla que habíamos hecho en color negro no lo vamos solo vamos a hacer unos movimientos como cuando hacemos el pastel marmoleado solo es para que queden pintas de negro y blanco es aquí lo que estoy haciendo es pasando una servilleta con aceite esto se hará esto se hará para que sea mucho más fácil al momento de desmoldar con algunos recipientes bien fácil se se pone al revés y ya sale la macetera pero hay otro o el o estas formas pero hay otros que no que tienes que utilizar el cúter para quitarlo entonces lo que comenzamos a hacer es llenar nuestro recipiente con el cuidado de no combinar el color porque si nos va a quedar un gris lo que queremos es lograr un efecto que quede como mármol vamos a colocar nuestro núcleo ustedes pueden llenar previamente el recipiente con arena o con agua para que se quede estable dentro del otro recipiente yo lo que hice fue colocar masking tape cinta para enmascarar para que se quedara quieto llenamos los recipientes que teníamos ya preparados sacudimos un poco para quitar las burbujas que se han formado dentro cuando trabajes con mezclas así con mezclas de cemento prepara recipientes extras para hacer otros proyectos por ejemplo a mí me sobró suficiente como para hacer unas maceteras para las suculentas y quedan muy lindas les ponemos un centro de arena con peso de arena y vamos a esperar durante 24 horas como mínimo pero lo mejor es dejarlo como más o menos tres días pero yo empecé a desmoldar en 24 horas comenzamos a desmoldar y luego para luego ser curados sumergiéndolos en agua durante 24 horas y dejaremos sumergido en agua durante 24 horas luego verás que el agua se mira como un polvito encima después de 24 horas y lo vamos a sacar de aquí para que se sequen un poco y comenzar a lijar y le lijamos las superficies que están rugosas prácticamente solo es esta porque la jabonera queda lisa cuando hayamos terminado de lijar vamos a limpiar con un trapito y le voy a aplicar este barniz que me hará un mejor acabado y también me lo va a proteger de la humedad al hacer estas actividades las que nos gusta el bricolaje y manualidades es una manera en que nosotros aumentamos nuestra salud mental estamos trabajando en ello cuando disfrutamos lo que hacemos cuando disfrutamos el producto acabado cuando disfrutamos y nos dicen tú lo hiciste wow te quedó muy bonito entonces disfruta lo que haces y también es una manera en que abona a tu economía porque lo haces y comprarlo sale mucho más caro espero que te haya gustado este esta manualidad no olvides suscribirte no olvides compartir y nos vemos hasta la próxima no 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 no